Con la moral en alto, así se muestran las integrantes de la Selección Nacional Escolar de Boli, quienes han trabajado durante todo el año para poder llegar a la 19ª edición de los Juegos Sudamericanos Escolares. El director técnico José Castillo destacó el buen desempeño de su escuadra. Hemos trabajado pensando en este sudamericano y voy con la seguridad, vamos con la seguridad, con el estado anímico a tope. La delegación escolar que pertenece a un reconocido colegio tendrá que enfrentarse a duros competidores de la región. Ante la difícil tarea de traer las preseas, el estratega se mostró confiado de las capacidades de sus dirigidas, ya que son tricampeones a nivel nacional y bicampeones en esta competencia. Pro trayectoria Brasil, así no tenga jugadoras seleccionadas, pues va a ser un equipo difícil desde que se pone la camiseta y desde que es Brasil. Colombia está en repugnado, el año pasado estuvo peleando con nosotros y con Brasil también, y Argentina que también se prepara muy bien. Al finalizar el campeonato, las dirigidas por José Castillo esperan traer el título y dejar en alto el nombre del país. ¡Gracias!